Buenas, os traigo noticias sobre dos airdrops que podemos reclamar, el de Camino y el de Renzo. El de Cerrorel la han pospuesto hasta el 5 de mayo, así que tenemos que esperar un poquito más. El de Camino os dejaré el link, es muy fácil de reclamar, y el de Renzo también os dejaré el link. Tienes que conectar la wallet y el reclamo es en Ethereum, así que yo personalmente voy a esperar al fin de semana a que estén los fees más baratos. La verdad que los últimos airdrops no están pagando muy bien, así que bueno, es lo que hay, esperemos que los próximos paguen mejor. También pensar que esto en cripto ha pasado bastante, que ha habido épocas de que los airdrops han pagado mejor, otras épocas peor. También ahora seguramente si los airdrops pagan peor, pues bastante gente dejará de farmearlos y luego pagarán mejor. Así que yo personalmente voy a seguir farmeando airdrops. También pienso que es importante escoger los airdrops que farmeamos, pero al final, igualmente aunque escojamos bien los airdrops, siempre va a haber alguno que no los pague bien, que pague mal. Por ejemplo, el de Agent Layer, sobre todo ha sido porque le han repartido mal el token, ¿sabes? Porque hay billeteras que han calificado con un montón. Bueno, yo creo que la han repartido mal, ¿sabes? No es porque no tienen potencial para pagar un buen airdrop. Es como línea, por ejemplo. En verdad, si hacen bien el reparto del airdrop, de que le da mucha importancia a los LXP, pues va a ser un airdrop que flipas. Pero si nos joden y reparten mal, o sea, no dan importancia a los LXP, pues el airdrop puede ser malo. Eso al final nosotros no lo sabemos, ¿sabes? Para mí línea es de los mejores airdrops, porque lo del LXP, como que no lo pueden farmear bots, ¿sabes? Es más de la comunidad. Entonces, si han hecho eso, yo creo que tiene sentido que lo repartan entre la comunidad. Pero no sabemos. Al final solo queda en eso investigar qué airdrops creemos que son mejores y farmearlos. Y bueno, espero que el contenido os haya sido de utilidad. Os agradezco un montón si comentáis y le dais like. Y si todavía no estáis suscritos, os invito a suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.